buenas tardes a todos mi gente de youtube bienvenidos un día más al canal gracias por estar aquí bienvenidos a los nuevos aquí tengo mi pequeña bendición di hola se ha maquillado qué estamos haciendo hoy vamos a recordar el árbol de navidad y tengo esto claro que sí bien nada vamos a poner esto se los voy a mostrar esto aquí en la entrada antes teníamos ahí este mismo jarrón que no estoy utilizando nuevamente lo teníamos con las flores de otoño y la decoración de toño las calabazas las hemos quitado todas y esto antes teníamos uno que ponía happiness y estamos cambiándolo por el de mary christmas todo esto lo pueden encontrar en teddy eso no es para eso miren esta vaina y no se fijen en el reguero porque tengo un reguero muy grande porque estoy recogiendo y tratando algunas cosas aquí acabamos de poner esto este centro que si pueden ver lo he cambiado por el otro luego que esté todo bien recogido sólo vamos a enseñar vale aquí también mi gente hemos puesto el árbol pero yo lo veo raro ese árbol y mi niña ahora va a poner bolas y todas las cosas conmigo que sí señores deje todo reguero del árbol porque vamos a ir a comprar unas cosas para estos señoritas y vamos a ir rápido a la tienda para venir de una vez que lo que hay listo que no he hecho nada y tranquilo tranquilo manejando con el cinturón y ahora hemos venido al par central vamos a comprar unos guau está full de gente llegamos esto era lo que estábamos comprando él se compró esos tenis y inside y a la niña le compramos estos en el de caldón para ir al cole porque gasta muchísimo tenis y estos también se lo compran así que ya vamos a seguir con el árbol que tengo el reguero mi gente aquí está la niña así va nuestro árbol no es el más bonito pero es el que tenemos clávala bien clávala bien clávala bien al paso si al paso que no vaya ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!